La luz en bala, salte en el Pocan roca, yo me enfocan Y yo sentí, sentí luz Si en la suga me tus brazos busco a ti Tanto escrito aquí, tan pegado aquí Tanto vivo aquí, junto a ti Luz del mar, luz del gris Tanta espacio, tanta ausencia Y yo sentí, sin un rastro Sin las huellas por la arena de mi cielo Sin estés aquí, tan pegado aquí Tan pegado aquí, tan pegado aquí Luz del sábado en mi Lá nos quise esperar Tan pegado aquí, tan pegado aquí Tan pegado aquí, tan pegado aquí Tan pegado aquí, tan pegado aquí En la suga, que más fácil Tan pegado aquí, tan pegado aquí Tan pegado aquí, tan pegado aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!